dura 13 minutos nomás la clase 13 31 ahora espejo y hoy es 22 del 2 muchas sincronicidades bueno los veo en un ratito me voy a poner a la clase y después cuando termino les digo más o menos que me pareció y me tengo que poner a hacer la tarea para presentarla hoy me la van a corregir mañana pero como hoy tengo un día muy complicado se termine muy cansada es probable que mañana no sé por ejemplo que se corte el pasto limpia la casa por el viento de hoy salga a pasear con los perros a otras cosas entonces la voy a dejar lista hoy a tres minutos de empezar la clase empezó el viento fuerte así que me voy a ir a meter las plantas y a cerrar las persianas porque ya me ha pasado muchas veces cuando vieron vientos fuertes y las persianas están abiertas se cortan el sistema que tengo para mantenerlas abiertas y se parte en el medio así que voy a salir y hacer eso me reportó son las 10 y media acabo de terminar la clase dije quedan 13 minutos pero la tuve que repetir varias veces tomar muchas notas porque la verdad que es un tema bastante complicado bastante complicado que cuando lo vi dije y la tarea es bastante larga el tema es que la tengo que hacer con mucho cuidado porque qué pasa que si yo me equivoco en algo me la corrigen el viernes y me dicen por ejemplo ana te equivocaste acá acá por ejemplo y tendría que volverla a hacer el fin de semana con las correcciones y recién el lunes me la corregirían entonces trato de revisar bien y es algo que me toma tiempo son las 10 y media arrancó ya hacer la tarea a ver cuánto me demoro los inspectores todavía no aparecen no hay señales pero estoy atenta a los sonidos de los autos que pasan así que bueno me voy a poner con esto ya porque tengo un tema complicado y lo tengo bien fresquito tengo mis anotaciones y espero que me salga bueno son las 11 y 28 ya acabo de mandar la tarea que me costó un poquito la verdad que temas nuevos y a esta hora más o menos a la hora que les empiezo a hacer la comida a los perros porque supuestamente hoy tiene que llegar la bolsa de alimentos me cago un poquito el feriado carnaval y supuestamente entre el 20 y el 22 llegaba estamos a 22 no veo noticias no sé que están al chilear le voy a tener que hacer de comer no es por mala pero no me gusta tipo hacerles algo así nomás a veces les hago un arrocito con verduras a veces les hago unos fideitos a veces que si yo la otra vez les hice zapallitas un zapallo coreano con papitas y una tipo polentita o sea y me estresa mucho porque me han dado una sola hornalla de la enazfa entonces primero les arranco a hacer de comer a ellos a esta hora para después lavar todo y me empiezo a hacer mi comida que no sé qué carajo voy a comer hoy es muy probable que como unos fideos un huevo duro y chau hay que buscar hay que eso es mi mamá hay que buscar el alimento de los perros no va a estar por si está full creo que sale de un trabajo a las 12 y no sé si a la una entra a otro yo voy a poner no me mate no me mate no me mate lo podes lo podes buscar antes de las 17 le voy a poner la carita llorando la carita con la lagrimita así son 4 20 3 y 20 voy a hacer la comida de los perros ya eh ok creo que mas o menos saco la cuenta eh quince treinta ya puede pegar unos hoy que mal que mal que mal bueno a ver vamos a que le preparamos las perros a la mía no a la mía raza violenta esto que pasó vamos a poner la olla yo siempre desenchufo todo por las dudas porque una vez me olvidé esto prendido porque porque por ejemplo ahí está funcionando o sea ahora si está muy caliente y se apaga y yo no me cuento se van y le voy a poner a ver le voy a poner una rodajita de zapallo coreano cuando se descongela cuando se descongela ahí la corto en cuadraditos y a ver le vamos a poner eh acá unos estos de acelga un poquito que se los largo después porque cocina menos y eh con este arroz no me va a alcanzar entonces lo voy a hacer acá vamos a mezclar vamos a mezclar este arroz se lo terminaron ayer de un kilo comen bastante osea comen lo que tienen que comer eh lo vamos a suplementar con un poquito de cabello de ángel así que nada cuando empiezo a hervir el agua les muestro todo les muestro cuando les doy de comer todo ahora lo que voy a hacer es poner a organizarme a la hora que tengo que salir a que hora sale el colectivo con la aplicación de la red Tulum para saber cuanto tiempo antes de salir caminando bien y aparte me tengo que organizar porque tengo que llevar a la casa de mi mamá muchas cosas por ende es probable que tenga que salir con la el mochilón de Bremen cargado hasta las bolas ehhh y si es que no tengo que llevar otra bolsa más voy a tener que caminar con muchas cosas si, definitivamente así que me voy a poner a organizar eso ahora mientras está la agüita se ablanda el zapallo lo corto para que se cocine más rápido después le voy a agregar el arroz y al último lo que son los fideitos de los caballos de ángel y la la selva para que coma el nutritivo aparte para que no coman siempre lo mismo sino aburrido me acaba de decir mi mamá que lo busca ya cosa que no ande más apurada osea que otra vez a sacar todo el cálculo de a que hora tengo que salir igual creo que voy a salir a la misma hora no se bueno ya veo me voy a poner a organizar todo no me tengo que olvidar la lista de compras que tengo que hacer ehhh y bueno ehhh cargar esa mochila que no se como carajo voy a hacer me parece que voy a llevar la mochila y una bolsita de tela que tengo ahí como para llevar más cosas lo que si les aclaro caminar con esa mochila cuando la llevo muy llena tanto tiempo no me dan ni idea del dolor de espalda con el que cargo yo después pero bueno es lo que hay chicos es lo que hay lo importante es que hacemos ejercicio caminando hasta la parada del colectivo porque son varios kilómetros así que nada todo bien ah y son las 11.40 de la mañana volví a descargar un montón de videos a la compu ehhh hoy creo que no voy a poder publicar nada de internet de bueno mi trabajo ehhh porque tengo muchas cosas que hacer ahora me van a ver en cámara rápida rayos pensé que eran los infectores ehhh armando la mochila y el bolsito sacando lo que hay en la mochila porque han quedado cosas en la mochila las últimas que fui y armando estoy preparando todo para en la siesta partir a la casa de mi mamá y les p me me le casi se cae todo bueno a ver voy a entrar las plantas sí porque se está poniendo feo el viento se está poniendo feo y no quiero que mis plantas resulten dañadas me tomo a mi cama porque voy a llevar a lavar las sábanas las doce las doce las doce voy a entrar las plantas a canela reposando y un colchoncito abajo por eso le gusta echarse ahí y eso y esa manta que cae así esa se la pongo porque evo antes apoyaba la cabeza en el borde del sillón y me da cosita entonces está como envolviendo todo el borde del sillón y de paso la usan los que duermen ahí abajo cosas de gente que tiene perros casi se me huele el sapito a la mierda bueno las plantas van acomodadas allá donde van a ver un sector todo lleno de de comida porque evo come ahí y ésta han empezado a salir como unas unas albahacas que no han salido nunca pero en realidad lo que está brotando es el durazno y encontré un árbol de durazno silvestre y igual es lo que les mostré recién y por ahí lo vi bueno lo voy a mojar ahí tapadito para que siga dando la humedad lo que sí tengo que pasar hoy eso es lo que tengo que pasar hoy las semillas yo lo había dicho me he olvidado son las 2 y cuarto la comida de los perros ya está pero que tengo que hacer es servirla y dejar que se enfríe porque si no culi por ejemplo no le interesa quemarse se lo come igual y eso es peligroso porque se puede lastimar y evo le pasa que cuando siente que la comida está muy caliente le da una probadita y después no la quiere comer más entonces yo lo que hago es dividirlo en los platos que es lo que me van a ver hacer ahora y darle una 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 revolvidita cada tanto ahí para que se enfríe un poco que eso lo hago en esta mesa bien yo ahora voy a traer perdonen la tierra perdonen pero bueno hay viento sí acá voy a traer el primer plato con el que empiezo es con el de canela acá pongo todo y de acá lo voy repartiendo ok esperen lo voy a traer lleno ya ahí vengo me vengo acá directamente porque acá es donde hago el pasaje y toda la onda no puedo creer que sean las 2 y cuarto y la cantidad de tiempo que yo he grabado lo que hago es vaciar un poquito y ahora agarro así despego de las orillas y ahora voy soplando porque si no me quemo porque el vapor sube y me quemo ahí ahora que ahora bien estamos de aprovechar lo más posible y ahora esto lo pongo en remojo porque ahí mismo me voy a hacer mis videos ahora acompáñenme para allá bueno decidí ponerlos ahí como para que vean que le pongo justo son 4 y corto el zapallo en 4 y trato de que las porciones sean de acuerdo al peso de cada uno por eso van a ver que a algunos les sirvo más y a otros les sirvo menos es por el peso es lo mismo que hago con el alimento digamos en la parte de atrás el alimento dice cuánto tiene que comer de acuerdo al peso yo tengo una balanza tengo un frasquito ya marcado y con eso es con lo que les doy justo lo que tienen que comer con su peso cosa que ni bajen ni suban y bueno obviamente los días que salimos a hacer ejercicio les agrego un pelín más pero un pelín ok un puñadito más nada más porque gastaron energía y nada más así este es el plato de canela es el que uso porque es el más grande y el que uso para repartir la comida todo voy a traer ahora el plato de lejos y es muy probable que lo escuchen a Wismi de fondo porque él cuando empiezo a sentir que yo les empiezo a servir al perro él se vuelve loco eso vamos a buscar un zapallito para Evo perfecto acelga bien va con fideíto toda la onda yo después que se los corto se los corto porque el zapallo no se lo come entero Evo así que se los corto ahora lo que voy a hacer es cortarle el zapallo a culi no hace falta cortárselo pero el tema es que se lo va a tragar entero entonces se lo corto y guardo bueno acá voy a dejar que se enfríe mientras voy a lavar la olla para hacer mis fideos pero si mis perros comen más saludables que yo hasta el lunes así que aprovecho voy a lavar todo voy a poner el agüita para mis fideos con un huevito y nada y ya vuelvo bueno me acaba de hablar una posible clienta para internet entonces lo que tengo que hacer ahora es ir y meterme para ver si hay cobertura en la zona de ella en caso de que sí bueno paso los planes todo y bueno eso ya me da lo que tengo que llenar un formulario de ventas programar la visita de la gente que lo va a instalar y toda la onda pero por el momento les voy a mostrar ahora como lo voy a comer al wismi y lo loco que se pone escuchen vamos a comer vamos a comer tengo su comida guardada acá contro la bolsa sellada y lo pongo acá y la medida justo es esta donde salí bueno si te escucho ay está cerrando la puerta ay me cerro la puerta escuchen escuchen la calma en unos segundos terminó se pone re loco y Kuli me esta de seguir como diciendo lo que esta olvidando de la comida de nosotros no me estoy olvidando estoy esperando que se enfríe si no te que mas hoy no los voy a poder cepillar los cepillé ayer eh porque bueno no me va a dar tiempo ah es un pruebo un pruebo rápido bueno le voy a dar de comer mira observa vamos a ponerlo ahí para es la cámara espera que voy a entrar que me faltan dos perros vamos vamos adentro 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 vamos adentro vamos bueno comen por orden de llegada menos wismi porque es un hincha huevo el plato de evo vamos eh 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 escuchen para darse mire con el gusto bueno ahora ahora sigue la princesa que es Freya Freya acá ahora sigue el intenso de Kuli acá y ahora sigue la reina venga muéstrese ay que bonita ella come acá está ahí se los muestro miren lo que es esa bestialidad o sea la cero se está terminando prácticamente ahí ella es muy tranqui para comer Freya también es muy tranqui para comer y evo estas comidas le encantan hola venimos a ver cómo estás comiendo me puedes mostrar pero también tranquila con la lengüita y saboreando fíjense quien terminó primero y quien fue casi a quien le serví último ya está estaba rico te gustó? me alegro entonces que es lo que hace yo ahora quedarme acá como una estatua porque si no va y le come la comida a Freya y Freya no hace nada cambio canela si le gruñe evo le gruñe pero Freya es tan buena que no le hace nada entonces yo me tengo que quedar acá parada sin hacer nada viendo que este señor que este señor no le come la comida a sus hermanos mira como mira, mira como mira o sea, está mirando pero bueno, él sabe ya no le hallo no le hallo no le hallo no le hallo no le hallo